Abre y libre el Señor, lo que más creemos, medio un cantar. Jesús, cantar, Jesús, cantar, me entonaré con los seres que han medio un cantar. Jesús, cantar, medio un cantar, para decir, me levanto. De perdición, con gloria a Él, Él es mi rey, precioso cantar, es para mí. Me dio un cantar, para decir, me levanto. Me levanto. De perdición, con gloria a Él, Él es mi rey, precioso cantar, es para mí.